Primerita Adentro Te quiero Como si fueras Consuelo De todo mal Estrellita De mi cielo Donosa Rosita De mi rosa Estrellita De mi cielo Donosa Rosita De mi rosa He subido Veinte cuestas Tan solo Por verte a ti He sufrido Mil desaires Donosa ¿Por qué me digas Que sí? Vuelta Vuelta Ay, 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 ay Estrellita De mi cielo De mi cielo Donosa Rosita De mi rosa Bueno Estrellita De mi cielo Donosa Rosita De mi rosa Que se venga la autrita No más Adentro Aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir De pena se ha marchitado donosa al verse lejos de ti De pena se ha marchitado donosa al verse lejos de ti Me quiero con todo el alma y te lo digo al cantar Estrellita de mi cielo donosa, rosita de mi rosal Ay, 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 ay Estrellita de mi cielo donosa, rosita de mi rosal Bueno, estrellita de mi cielo donosa, rosita de mi rosal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!